300 emprendimientos creados por mujeres en el Quindío hicieron parte de la cuarta versión de la Feria de Mujeres TIC 2023 que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Armenia y que se convierte en toda una vitrina para las emprendedoras, las asociaciones y las microempresarias. Me parece que es infaltable en todo este ecosistema económico que estamos creciendo como mujeres independientes que lo apoyen, la organización, todo que realmente no sea simplemente una campaña de gobierno sino que realmente sea un indicador que cumplan y que de verdad se pueda ver alrededor de toda esta feria. Los asistentes a este evento destacaron estos espacios que cuentan con exhibiciones y ventas de productos elaborados por mujeres que van desde la manufactura, la belleza hasta la gastronomía y los negocios digitales. Pues como estamos ahorita con el empoderamiento de la mujer me parece muy interesante que comercialmente promuevan todos los emprendimientos de ellas, las apoyen, tengan ese apoyo de todas las personas que asisten a la feria y pues ver todo lo que puede hacer una mujer aparte de ser madre, de ser amiga y todo lo importante que están también para aportar y pues que sigan adelante con todo lo que están haciendo y muy buenos emprendimientos hay aquí en la feria. Bueno, me encantan esos espacios porque es un momento como para aprovecharlo en familia, hay muchísima variedad. La Feria Mujeres TIC 2023 es un espacio para el crecimiento microempresarial y es apoyado por la Secretaría de las TIC y de la Gobernación del Quindío en un espacio reservado para las ideas y para las emprendedoras.